Bueno, un poco lo que nosotros estamos haciendo a partir de este proyecto que es del Ejecutivo Municipal es generar la discusión en todo el ámbito, en todos los actores involucrados en este proyecto. Así hicimos la invitación, estuvimos trabajando con el municipio, distintas áreas del municipio que va a aplicar, con los jueces en el ámbito municipal también, que en definitiva son quienes van a llevar adelante la aplicación de este código. Hemos trabajado también en esta cuestión y obviamente escuchando a los chicos, a los jóvenes, los cuales nos han enriquecido enormemente porque nos han demostrado cómo también podemos hablar de, por ejemplo, algunos de los puntos que estábamos tratando de las fiestas eventuales, autorizando la extensión del horario sin que exista alcohol, y eso nos demostraron ellos que hoy lo realiza con autorización del municipio. Entonces, bueno, toda esa discusión que venimos dando ya un poco más de hace un mes, ha dado un código que realmente ha enriquecido ese código originario, ese proyecto originario, y en ese marco de invitar a personal que nos pueda ayudar en el trabajo, pero también que nos pueda aportar conocimiento, es que hoy vamos a recibir al juez Jiménez, que para nosotros en materia de minoridad, en materia de conocimiento de normas de menores, la verdad que va a enriquecer mucho el trabajo legislativo y enriquecer también mucho su visión con respecto a la minoridad en la nocturnidad. ¿Se prevé también el tema de las fiestas privadas, alguna regulación? A ver, con respecto a las fiestas privadas, para que no haya equivocación de lo que nosotros entendemos por fiestas privadas, a ver, las fiestas privadas entendidas como cumpleaños, como celebraciones, de ninguna manera nosotros vamos a avanzar en prohibirla, al contrario, nosotros creemos que esas fiestas se realicen en el marco de la seguridad. Lo que nosotros trabajamos en el marco de la prohibición son las denominadas fiestas clandestinas. ¿Qué son las fiestas clandestinas? Aquellas en donde se ejerce un acto de comercio, es decir, en donde se vende una entrada, en donde se vende bebidas alcohólicas adentro, en donde muy posiblemente haya menores y en donde no hay un control por parte del municipio. Digo esto para diferenciar y no confundir como que nosotros vamos a avanzar en la prohibición de una celebración de un cumpleaños o una celebración particular que pueda existir en una casa. ¿Qué resta como para que esto ya sea tratado en el recinto? Bueno, nosotros creo que con esta reunión y quizás alguna reunión más, hoy estábamos en la firma de un convenio también y estaba ahí Julio Vivero, que fue uno de los primeros autores de un proyecto que después fue vetado por el mismo municipio. Nuestra idea es quizás también proceder a la invitación de él. Y nosotros ya tenemos un predicament que hace un poco más de 15 días acercamos a los miembros de la comisión. Y bueno, ahora cabe después de esto generar los acuerdos legislativos para tener el consenso necesario para que esa ordenanza salga por unanimidad y que no ocurra como ha ocurrido en un proyecto anterior en donde después fue vetado por el propio municipio. ¿Y este dictamen que existe contempla también la sanción a los padres o eso se dejó de lado? No, no, contempla la sanción a los padres. Obviamente nosotros lo que estamos ahí es buscando en todo, no solo en esta cuestión, sino en todo el código. Es un código que más que sancionar, genere sanciones alternativas o sanciones de inclusión. Es decir, si un menor se encuentra dentro de un boliche, me parece que, o de un lugar de nocturnidad, sin el conocimiento de sus padres tenemos que trabajar o tenemos que buscar medidas más que tiendan a unir a esa familia que a aplicar una sanción. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso y seguramente eso va a estar incluido con una modalidad distinta a la originaria. ¿Se puede decir que va a salir antes del fin de año? Sí, sin duda. Yo creo que en los próximos 15, 20 días ya tendríamos cerradas las reuniones y ya, obviamente, casi un mes de trabajo del dictamen definitivo, por lo tanto, seguramente dentro de un mes y medio tendremos ya la aprobación de este nuevo código. ¿Hay que mejorar los controles, teniendo en cuenta que este fin de semana hubo un enfrentamiento entre jóvenes que salían de un boliche? Totalmente, sin duda. Nosotros, en eso tenemos que ser muy claros, nosotros trabajamos sobre la herramienta, la ordenanza es la herramienta, después vendrá la cuestión que tiene que ver con el ejecutivo, por eso la convocatoria también es los controles de nocturnidad y los controles y la aplicación del código. Eso excede nuestras facultades, pero también en la convocatoria lo que nosotros hacemos cuando invitamos al municipio es tratar que existe una ordenanza que, en definitiva, ellos puedan aplicarla después.